¡Suscríbete al canal! 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 Pero no sabía quién era. ¡Taballo! ¡Soporro! ¡Alguien ha cortado los arneses! ¡Qué pena! Otro buen truco que no se me había ocurrido. ¡Auncillo! Ya está, ya le tengo. Le tiene, pero yo soy el que sujeta a los dos. ¡Que alguien me baje de aquí! Ahora me toca a mí. ¡Esta se me ha ocurrido a mí solito! Es la primera vez que este crío hace lo que le pido. Lo han cortado con unas tijeras. Cuando encontremos al bandido de las tijeras, encontraremos al culpable. Me encanta que me miren. No creí que hubiera tantas tijeras en una caravana. Sí, será más difícil de lo que pensaba encontrar al culpable. ¡Apártense, señores! Cuando gire esta manecilla, mi nueva carreta de vapor entrará en la historia. Ha sido una entrada de voledora. Va a hacer falta un sitio en otra carreta para el señor Martins. He oído un trueno, pero no veo ninguna nube. Ahora ya no veo nada. Pero sigo oyendo trueno. Comienza la parte más peligrosa del viaje. La travesía del desierto, sobre todo para mí, se me mete arena en las herraduras. Gracias por haberme cedido un sitio, amigo. Como prueba de agradecimiento, voy a hacer de este coche el vehículo más rápido del desierto. Muy amable por su parte. Pero por ahora, mis pasajeros no se han mostrado presurosos. Teníamos prisas, pero las arenas del desierto nos detenían. Vaya, qué perro tan curioso. Creo que quiere jugar. Seguro. ¡Rantamplán! ¡California está por allí! Esperaba que Luke no se hubiera dado cuenta. ¡Rantamplán! ¡Ven aquí! A nosotros los perros nos encanta obedecer, pero yo diría que el suelo suele estar más duro. Ya te tengo. Debes tener más cuidado con las arenas movedizas. Y creo que yo también. ¿Creéis que yo estaba aquí solo de paseo? ¡Ay, qué perro! Gracias, viejo Yoli. Rantamplán también te lo agradece. Que se guarde sus agradecimientos y sus pulgas. Tengo que avisar inmediatamente a los demás del peligro. Llego demasiado tarde. Me encanta este juego. La próxima vez tendré buen cuidado de no salvar a cualquiera. ¡Permítame, señora! ¡Permítame, señora! A pesar de nuestros esfuerzos, no conseguíamos nada. Bueno, la mayoría de nosotros. Menos mal que teníamos bastante agua. Ten tu parte, Rantamplán. Pasé la noche en vela pensando en nuestra situación. La naturaleza nos jugó una mala pasada. Primero, la trampa de las arenas movedizas. Y luego una tormenta que nos traslanzó a la cara. ¡Qué dramático! Cuando amaneció, comprendí que la naturaleza hacía bien las cosas. La tormenta de arena había desatascado nuestros carromatos. Ven, Rantamplán, no queremos irnos dejándote aquí. Es una opinión discutible. Mientras atravesábamos las ardientes arenas, seguía preguntándome cuándo atacaría de nuevo el traidor. No sospechaba que ya lo había hecho. Este es el desierto más húmedo que conozco. Rayos y truenos, está vacío. Y este también, maldición. No queda ni una gota en este barril. Maldita sea, están todos vacíos. Luke, alguien ha agujereado todos los barriles. Estupendo, así no tendré que lavarme las orejas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Dar media vuelta? No. Pero, monsieur, sin agua no podré arreglarle la barba. O sea, que quiere decir que... Sí, continuamos. Voy a tener que racionar el agua que nos queda hasta el fin del viaje. No será necesario, señor Luke. Con este coche fúnebre de alta velocidad, iré delante a buscar agua y estaré de vuelta enseguida. ¿Está listo, señor Martins? ¡Fuego! O sea, y otra vez. ¡Qué desgracia! En absoluto. Ha formado usted las nubes. Llenen todos los barriles. Rápido, amigo. Maravilloso, estamos salvados. ¿Por qué invento mi coche? ¡Alegrínse! Han salvado la caravana. Fineas, es el momento de lavarse las orejas. Aquella lluvia inesperada provocada por el señor Martins nos permitió atravesar el desierto sanos y salvos hasta la civilización. Decir civilización es excesivo. Porque Crazy Town era una espantosa ciudad fronteriza con una población grosera y hostil. Nuestros hombres solo pensaban en remojar el gaznate. Pero nuestras mujeres pensaban lo contrario. La caravana dio un gran rodeo para evitar Crazy Town y se encontró en el fondo de un estrecho desfiladero. Esperemos no encontrar a nadie de frente. ¡Mire! ¡Alguien pierde de frente! ¡Caravana, alto! Podían avisar antes de parar. Buenos días, abuelo. ¿Le importaría retroceder para dejar pasar mi caravana? De ninguna manera. Yo nunca he retrocedido ante nadie y no pienso hacerlo ahora. Es cerco como una mula sin ánimo de ofender. ¿Qué hacemos ahora, Luke? No hay solución. Tengo una idea. Silencio, mula pestosa. ¡Suéldenme, granujas! ¡No tienen derecho! Buena idea, Luke. Desmontar la carreta. Sí, ahora todos podemos continuar. Y nadie ha tenido que retroceder. ¡Sin vergüenza! Una vez más emprendimos la marcha hasta California sin problemas en el horizonte. ¿Qué es lo que hay en el horizonte, Luke? Problemas. Lluvia. No, son indios sius. Voy a hacer una descubierta. Apuesto mis herraduras a que tengo que ir yo también. ¡Ah, Jolly! Le conozco como si fuese hijo mío. Si avanzamos sin ruido, la caravana debería pasar sin ser vista. Sin ruido lo conseguiremos. Alguien ha hecho explotar nuestra carreta de provisiones. Ya lo he oído. El traidor ataca de nuevo. ¡Fineas! Yo no he sido. Solo iba a buscar caramelo. No podemos continuar sin la cocina. Ese no es el problema. Ahora los sius habrán visto el humo de la explosión. Ver humo en horizonte. Yo enviar mensaje. Jefe, mira. Humo en horizonte. Yo ver. ¿Pero qué decir? Humo en horizonte. Pluma rota. Tú empezar a irritarme. No enfades, jefe. No culpa mía si humo en horizonte. Dice que humo en horizonte. ¿Me puede dejar su capa, señora? Por supuesto que no. Gracias de todas formas. Venga, Luke. Tome la mía. ¿Pero para qué la quiere? Los sius ya deben saber que estamos aquí. Así que voy a mandarles mis propias señales. No decir ahora que humo en horizonte. Decir que humo en horizonte. No. Decir. Ruego anular anterior señal humo que decir humo en horizonte. ¿A dónde bajes? A mi tienda tengo una jaqueca espantosa. Comprendo su idea, Luke. Vamos de noche para engañar a los indios. No. Entonces, ¿qué demonios hacemos aquí en esta maldita oscuridad? Eso me gustaría saber a mí. Estamos a punto de romper una vieja tradición del lejano oeste. Gran jefe, despierta. No decir, más humo en horizonte. No, peor. Alguien romper vieja tradición lejano oeste. Carreta rodear nosotros en Bel Nostro rodear carretas. Oh, vuelve horrible jaqueca. ¿Qué tal? Muy mal, pero no poder remediar. Le expliqué que no queríamos problemas. Solamente provisiones. Y los sius se alegraron de cerrar un trato. Si poseer tantas cabelleras, usted ser gran jefe. Prometer nunca decir que su caravana rodea tribu. Sí, prometido, gran jefe. ¡Vamos, en marcha! ¿Dónde estás, cineas? ¡Estoy aquí! Adiós, pequeña pluma. Solo quedan las montañas entre nosotros y California. No olviden que el traidor sigue entre nosotros. ¡Se ha soltado una carreta! Vaya por Dios, es la de la viejecita. ¡Ya, Jolly! ¡Más rápido! Otro momento para cortar la respiración. Y esto es que no respiro. No se preocupe, señora. Ya la tengo. Pobrecilla, se ha desvallado. Pobrecilla, pero si es un muñeco. ¿Y dónde está la abuela? ¡Aquí arriba, cowboy! ¡Ah, Frank Malone! ¡Tú eras el traidor! ¡Te engañé, eh! No le hubiera reconocido. ¡Ahora acabaré contigo! ¡Escapa, Jolly! ¡Rápido! ¡Se acabó, Luke y Luke! ¡Eh, Frank Malone! ¡Su nuevo jefe, Frank Malone! ¡Ahora me van a pagar el doble por conducirles al otro lado de las montañas! ¡Luke y Luke es nuestro jefe! ¡Ya no, amigo! Dadme todo el dinero si no queréis que os abandone en estas montañas. ¡Maldita sea! ¡No hay elección! ¡Sin guía estamos perdidos, absolutamente! ¡Es usted un sinvergüenza, Malone! ¡Y todavía no has visto nada! ¡Ya, ya, ya! ¡Saguidme! Pero tan rápido no podemos seguirle. ¡Ya lo sé! ¡Adiós, tontorrones! Los perros le podemos seguir fácilmente. ¿Hacia dónde va, forastero? A California, pero me he perdido. ¿Puedo guiarle hasta allí por un buen precio? ¿Le bastaría con esto? ¡Luke y Luke! ¿Pero cómo? Cuando encierres a alguien en una cueva, comprueba que no tiene otra salida. Ah, si es mi amigo, Luke y Luke, voy a darle una buena sorpresa saltando en sus brazos. ¡Ey! Este no es el momento, Runtanplan. Sí, sí, es el momento. Sí, estás perdido. Para esto, Runtanplan. Como quieras. Bien hecho, Jolly. ¿Una caricia en el cuello? ¿Es todo lo que merece mi heroico salvamento? Después de dejar a Frank Ballón en la cárcel más próxima, continué dirigiendo la caravana hasta... ¡California! ¡Aquí estamos! ¡Gracias a Luke y Luke! ¿Cómo se llama este lugar, amigo? Hollywood, señor. ¿Y es la primera vez que se ve a un vaquero por aquí? ¡Demonio, Luke! ¡Lo ha conseguido! ¡Buen trabajo! ¡Sí, magnifique! ¡Ay, gracias, señor Luke! Vamos, no ha sido nada, pero falta alguien. Otra vez nuestro inventor. Ese no aprenderá nunca. Este es un invento que no servirá para nada. ¡Vamos, Runtanplan! Este país es maravilloso. ¿Se quedará usted con nosotros en California, señor Luke? ¡Señor Luke, ¿dónde está? Soy un cowboy solitario, siempre lejos de mi hogar. Soy un cowboy solitario, cabalgando sin pesar. Mi caballo y mi perro son mi única compañía. Por praderas y por valles, vamos juntos noche y día. Soy un cowboy siempre lejos de mi hogar. De mi hogar.